y direccionado por el mismo gobierno nacional. Los términos en los que habló él de un supuesto golpe en marcha en Colombia. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, tiene cinco párrafos. Está dirigida directamente a Luis Almagro, secretario general de la OEA en Washington. La firma, Humberto de la Calle, que lo primero que aclara es que envía la carta en la condición de senador de Colombia y que es un senador en posición independiente, dejando esa claridad. Dice que con sorpresa, estupor y disgusto vio el comunicado de ayer de la OEA a propósito de la situación de Colombia, en la que en ese momento la OEA exigió que se abandonen los intentos por parte de diferentes sectores políticos de dañar el proceso democrático en nuestro país y que condena y repudia las amenazas de interrupción al mandato constitucional del presidente Gustavo Petro. Pues bien, lo que dice en esta carta Humberto de la Calle es que es difícil dibujar un cuadro más equivocado y distante de la realidad colombiana. Dice además que no se confrontaron o se buscaron otras tesis de lo que está pasando en nuestro país y en el cuarto párrafo le quiero leer textualmente comillas. Dibujar un cuadro equivocado es lo que ocurrió. Debo decirle que nadie en Colombia que posea una dosis mínima de cordura y sentido común está en la tarea de derrocar el gobierno. Ningún partido político, ningún gremio, ni las Fuerzas Armadas, ni las iglesias, ni la academia, ni las organizaciones de la sociedad civil están promoviendo, ni deseando, ni imaginando siquiera el desolador panorama que usted describe. Usted tenía la mínima obligación de escuchar otras fuentes para no caer en este lamentable desacierto. Por último, Humberto de la Calle dice que el trabajo del organismo internacional como la OEA no es solo escuchar una parte y enviar un comunicado, que esa es, comillas, la vía fácil para alejarse de la verdad. 8.22 minutos.